El patrimonio industrial, aunque tiene muchos flecos, realmente está ya bastante asentado. Desde prácticamente 60 años hay mucha gente pensando, haciendo cosas y efectivamente está afortunadamente abierta la polémica todavía, pero por otra parte hay muchas cosas que están ya bastante raras. La primera cuestión es, hasta no hace mucho se definía esto como un nuevo territorio, como una historia nueva en general, y una vez digo que los límites no son muy lítidos, pero en general es una disciplina que está bastante definida, no suele, dispone de una producción teórica y práctica muy relevante, tiene muchísimos congresos, publicaciones, entonces la producción también es enorme y también se empieza a reconocer, aunque hay algunos cursos sobre patrimonio industrial, todavía no hay muchos, pero se empieza a reconocer como tal, como algo que se puede estudiar. Y lo mismo sobre una cuestión que escribimos hace 10 años que no estaba clara, la delimitación cronológica, espacial y temática, no quiere decir que esté cerrada y que los bordes sean perfectamente lítidos, pero más o menos si es un ámbito en el que, o como dicen los abogados cuando hablan del concepto indeterminado, pues hay una parte que está bastante clara que lo es y otras en las que se puede argumentar. Hay, por ejemplo, casos como estos que yo he puesto hace años y entonces ponía esa iglesia, esa iglesia es patrimonio industrial, eso es una réplica de la iglesia de Nuestra Señora Begoña del poblado de lo que luego sería Altos Hornos del Mediterráneo, como construyen un poblado industrial cuando pasa a Altos Hornos de Vizcaya y hace una réplica. Entonces eso tiene que ver con los Altos Hornos del Mediterráneo. O lo mismo con esta otra parte que es, se le llamaba Alto Blerone en Almería, por razones evidentes, que era un almacén de mineral en frente de la estación, ahora ya no está, ahora está demolido y en su lugar no ha puesto nada, sigue estando más o menos ahí en medio de un entorno. El título de nuevas perspectivas e interacciones viene, primero porque efectivamente hay nuevas perspectivas en el fondo como las hay en todo el campo del patrimonio, en el campo del patrimonio industrial igual, exactamente igual. Pero todavía no hemos resuelto las viejas. Entonces nos queda pendiente unas cuantas cosas. La primera, cuando nace la idea de arqueología industrial en el Reino Unido y bueno, todo lo que se va desarrollando después con respecto al patrimonio industrial, tiene una orientación muy clara. La orientación es hacia la acción, hacia la salvaguarda. Es cómo hacemos para salvar todo esto antes de que lo acaben tirando. Eso, esa salvaguarda, solo hay que estar escuchando y ayer lo vimos, sigue siendo, no con esa urgencia o no tiene esa presencia tan clara, pero sigue siendo un elemento fundamental. Se siguen tirando muchísimas cosas casi cada día y, en fin, está presente en lo que nos contaba también hay nada del asociaciónismo, en fin. Sigue siendo uno de los elementos identificativos del tema del patrimonio industrial. El escaso reconocimiento normativo, la cosa está clara, pero las normativas no están tan claras. Y entonces, bueno, falta todavía, incluso, se habló en la lista del patrimonio mundial, no hay muchos elementos que estén claramente por su carácter industrial. Hay unos cuantos, no es que no existan, pero no hay demasiados. Y luego una cierta confusión que, afortunadamente, ya es más aparente que real, es más propia de que se acerca por primera vez y entonces puede resultar un poco más extraño. No he puesto aquí las definiciones, las diversas definiciones de patrimonio industrial que tienen muchas pequeñas variantes sobre el asunto, pero realmente hay una especie de núcleo duro en el que se puede estar de acuerdo. Y luego hay otro tema que es, a la hora de catalogar y de intervenir, incluso en los propios documentos, se nota que hay una deriva mucha todavía hacia el objeto, hacia una especie de confección monumental. Entonces, se entiende una fábrica o el objeto que sea como un monumento y se trabaja como si fuera un monumento, pero en el siglo XIX. O sea, incluso hasta aislándolo para que se vea mejor, sacándolo de su contexto, de alguna manera repite, en buena medida, no siempre, pero sí en buena medida, repite las cuestiones que ocurrían cuando se empieza a trabajar en el siglo XIX en patrimonio. En muchos casos, con desinformación, no se sabe muy bien qué se está haciendo y a veces hay más de un trazo en que se hace bien simplemente porque se tiene cuidado y sensibilidad, no porque se tenga claro qué es lo que se está haciendo. Y la descontextualización, que es uno de los elementos más graves. Ayer, de hecho, se insistió mucho en que un edificio, por mucho que sea el principal, el más valioso estéticamente, tiene muy poco sentido dentro de un conjunto industrial si no vemos todo lo demás. Entonces, esa es una cuestión que sigue ocurriendo y sigue siendo la norma. Y por otra parte, hay interacciones en el sentido de que, en consonancia con todo el campo patrimonial, cada vez, también afortunadamente, esos límites entre una cosa y otra están más difusos. Hay un nivel de interacción cada vez más grande, lo cual me parece magnífico, aunque no siempre es bueno. En este caso, yo voy a referirme a la interacción con otros tipos de patrimonio y esa es una cuestión conflictiva. A veces se trata bien y se consigue montar un discurso patrimonial coherente que tenga diversas épocas, diversas categorías, diversas incidencias y entender todo eso. Y en otras, literalmente, el preservar un patrimonio se convierte en el vehículo para destruirlo. Algo que ocurrió con el patrimonio urbano cuando nace la Osman, cuando dice que le digan una sola iglesia que haya tirado él cuando hace todos los bulevales de París. Dice, pues, ninguna, pero te has cargado toda la ciudad de París. Bueno, pues, el patrimonio urbano hoy, en ciertos casos, está funcionando exactamente igual, tirando elementos discordantes que rompen con una imagen determinada. Muchas veces es patrimonio industrial o arquitectura verdadera, que no acaba de cuadrar bien con la imagen que se quiere transmitir. Y luego también otra cuestión, que trataré mucho más por encima, interacciones cuando se trata de un recurso para, ponemos por caso, en ámbitos en el que no hay alternativas económicas o no se perciben y, por tanto, se agarran a cualquier recurso. Un recurso que tiene sentido en la medida que se une a otros. El medio natural, el paisaje entendido en ese paisaje excepcional o como experiencia estética. Y entonces, dentro de eso, para muchos sitios, se convierte en la especie de tablas de salvación, hay que ver si realmente lo es, de tabla de salvación con la que podemos buscar viabilidad económica y territorial. Hay otra cuestión de fondo que tiene que ver con el urbanismo, que es la de los espacios industriales desafectados o los baldíos industriales, que es como, aunque es una denominación muy equívoca y que tienen muchísimas patas, no vamos a entrar en eso. La cuestión general es que, en el contexto urbano en el que nos movemos, los espacios desafectados, los industriales, no solo los industriales, militares, grandes equipamientos, se entienden como una reserva de suelo. Además, una reserva de suelo que prácticamente siempre va a un uso comercial o residencial. Y en muchos casos, porque suele estar bien comunicado y porque tiene una accesibilidad elevada, es además con recomposición social detrás. Tiene muchísimos flecos. Y en ese contexto, el patrimonio, cuando ha entrado, porque el tema de los baldíos industriales, desde 1900, este informe es de los primeros, que hace el Organismo de Ordenación del Territorio de Francia, en 1986. Ahí aparece el patrimonio industrial literalmente con una página. Dice, hay que dejar algo para que quede un testimonio. Pero nada más. Lo que menos moleste lo dejamos. Y eso lo dicen los encargados de decir qué hacían con el patrimonio industrial. La idea de esto, de la LATAR, es lo que se llamaba la emis en etat segon, la puesta en estado cero. ¿Qué hay que hacer para la intervención? Demoler todo, descontaminar, dejarlo llano y que entre en los mecanismos de mercado. Porque la urgencia es que eso vuelva a tener un nuevo uso. En muchos casos, ese nuevo uso, efectivamente, era industrial en regiones que estaban muy castigadas por la reconversión y por la pérdida de empleos. Pero, por eso, cuando el patrimonio llega a alguien, empieza a ver que existe algo y que puede haber patrimonio dentro de todo eso, siempre ha tenido un papel, o casi siempre, subordinado al proyecto. Es más, incluso a veces, el catálogo se hace después de que haya proyecto y se cataloga aquello que viene bien por imagen o porque está en un sitio que no estorba o por razones de ese tipo. No es una cuestión que previamente se haya entendido o se trabaje sobre ese patrimonio y después se haga un proyecto acorde. Funciona al revés. Y los criterios de oportunidad, si es un suelo que vale muchísimo dinero, pues entonces ya el empezar a mirar patrimonio y luego, como ocurre con el industrial, que escribían los primeros autores, que el patrimonio industrial siempre estaba al fondo del patio de atrás, no se ve. Y hay muchos ejemplos. No se vean que esté. O sea, yo eso hace años preguntaba a gente si alguna vez se había preguntado que había en la zona de los talleres de la refe y del depósito. Y gente de las delicias. ¿Cómo puede ser que con todo lo que ves nunca te hayas preguntado qué hay ahí? Y había mucha gente que no se veía. Es un ámbito que estaba ahí y no existía. Eso era en 1986. Perfecto. Ahora ya hemos avanzado, somos mucho más cultos y civilizados y eso ya no pasa. Esto es un documento de la comunidad, de las comunidades urbanas de Francia, de la Asociación de Comunidades Urbanas de Francia. Muy potente. En el año 2010, a la hora de hablar, los baldíos, el corazón de la renovación urbana, dice esto. Todavía hoy, la demolición completa es a menudo la solución. Porque conservar los edificios patrimoniales genera numerosas dificultades en su recualificación. Es más, luego acaba diciendo que además, la legislación de eficiencia energética hace que esos edificios... Así que lo mejor que podemos hacer es tirarlos. Y luego ya pensamos. Y esto es del año 2010, no es de hace 30 años. Entonces, esa mentalidad todavía sigue estando en muchos casos. Entonces, en algunos se salva efectivamente porque no hay problema, pero todavía, por si acaso, primero lo tiro. Además, nadie protesta, nadie me viene, porque cuando se quieren dar cuenta aquí ya no queda nada. Y a partir de ahí puedo trabajar tranquilamente con qué hago con esos espacios. Por tanto, el patrimonio industrial ha reproducido y con mayor intensidad todavía de antes las grandes tendencias, el monumentalismo y la interpretación del edificio como un objeto. Un objeto además autoexplicado. Yo miro el edificio y me habla, y me dice, ya está, ya sé todo lo que tengo que saber y lo dejo. Y en el fondo ocurre lo mismo que estaba hablando antes con Osman. Este es uno de los ejemplos clásicos en el muelle de Santa Catalina en Londres, el que sale en el Robin Hood este cuando llegan a Londres el último del gladiator convertido en Robin Hood. Bueno, el que está más cerca de la torre de Londres y de la City, el primero de los dos, este edificio se rehabilitó para uso residencial. Magnífico, perfecto, se ha rehabilitado y es muy conocido. Claro, el problema de este edificio que es este es que lo de alrededor es esto, los muelles han desaparecido. Se conservó un edificio que tenía un valor más emblemático, está en medio, se hace una rehabilitación bien hecha, pero lo que hay alrededor es un barrio casi casi de cualquier periferia. Pero vives al lado de la City, aparcas tu coche, tu barco, no es... Y en medio los muelles han desaparecido. El primer muelle, el más... el más antiguo y el vinculado a la Torre de Londres ha desaparecido. Y este suele darse como un caso de éxito. Otro ejemplo que no es patrimonio industrial, en este caso vernáculo, pero que lo ilustra no es muy diferente esto del que hemos visto. Esto es, bueno, las cabañas en la punta del Horta en Valencia, claro, esas cabañas que tienen que... Perdón, barracas. Esas barracas ¿qué sentido tienen cuando ha desaparecido todo lo que tiene alrededor? Cuando han desaparecido huertas, cuando ha desaparecido todo. Pues esto no es muy diferente de lo que hemos visto antes. Y otra cuestión, eso puede ser todavía peor. Se suele hablar mucho, catalogar, declarar. Bien, la declaración, efectivamente, en muchos casos es un paso que se persigue y porque te hay una ley y hay ya unas ciertas garantías. Pero esto está declarado BIC. Esto es Sevilla, en San Jerónimo, estas dos naves están declaradas BIC y que yo sepa siguen estando exactamente en este estado. Esta foto tiene tres años, cuando además no se ve, pero aquí al lado se han gastado una fortuna en el Guadalquivir, en toda la remodelación del Guadalquivir y va muchísima gente. Viendo esto, uno se pregunta para qué hay que declarar o catalogar, o qué se persigue con esto. De hecho, creo que estaban ya planteando demolerlas directamente, porque se han robado también muchas de las cosas que había allí y se estaban planteando la demolición. Y también la otra cuestión, esto es muy propio, esto es en el Reino Unido, en Swindon, los que fueron prácticamente los talleres ferroviarios más grandes del mundo, con en torno a 12.000 trabajadores, pues han quedado convertidos en un notebook, pero claro, ellos no dicen nada de patrimonio, simplemente aprovechan una imagen, es decir, esa imagen vistas y se acabó, por lo menos, no engañen, no han declarado nada y lo utilizan así. No es el destino ideal, pero a veces es mejor que otros de los que se plantean. Por tanto, como resumen, la primera es que el edificio industrial no puede considerarse nunca de forma aislada, luego habrá que ver lo que se puede hacer o no, pero de entrada no se puede considerar de forma aislada y es confundir la parte con el todo. Y la otra parte que he comentado, que la lógica es monumentalista, formar, entrar en el edificio y sobre todo, se nota mucho porque se desaparecen las referencias funcionales y visuales. Entonces, si los atributos materiales, incluso, aunque hubiera que intervenir de alguna manera, han desaparecido, si yo no puedo leer cómo funciona ese espacio, si la elegibilidad, pues realmente, como tal espacio industrial, tiene muy poco sentido. Si hablásemos de un espacio ferroviario, las vías, que son el elemento que dirige los movimientos y que organiza todo el diseño. Si las vías desaparecen, yo ya no entiendo nada. Si se cambian, tampoco entiendo nada. Me refiero a quien entiende por la capacidad de leerlo. Y hay muchísimos ejemplos. Voy a poner ferroviarios porque las versiones me resultan más cercanas. Esto es una rotonda en norte de Francia, en Betín. Esta no, pero rotondas de este tipo están declaradas monumento histórico en Francia. Esta está convertida en un supermercado. No es que me parezca mal de entrada que sea o no un supermercado. Pero es que andando por aquí, yo que estoy todo día mirándolo y que tengo una idea de que tengo que mirar, sigo sin saber dónde estoy. Este mismo supermercado, si hubiera conservado los elementos fundamentales para poder entender ese edificio y cómo funcionaba, estaría bastante mejor. No estoy diciendo que sea el mejor uso posible. Pero, al menos, siempre hay que respetar la legibilidad. Otro ejemplo, un edificio bastante famoso, el Museo de Orsay. Lo que ocurre es que eso es la estación de Orsay. Eso es una estación de ferrocarril. Metidos ahí adentro resulta bastante difícil por mucho que sepan de edificios de viajeros y de estaciones, resulta bastante difícil saber que estás en una estación. Se podía haber lo mismo, tenido un cierto respeto por determinados atributos que permitiera seguir leyendo que en otra vida eso fue un edificio que se construyó para una lógica, para una función y que tenía determinados elementos. Y por poner un ejemplo contrario, que además salió ayer, que documentó a Inara, la estación de Santa Cruz en Londres, que consiguió salvarse. Bueno, consiguió salvarse porque es una estación que ya de entrada es una estación que parece cualquier cosa menos una estación. O sea, ya deliberadamente tiene más pinta de catedral o de iglesia que de estación. Pero aún así, y ahí por ejemplo, por poner un ejemplo donde se ha alterado mucho pero no se ha alterado la legibilidad, ahora mismo, bueno, esto es una noticia de la época una estación ferroviaria que parece una catedral. Ahí es donde llegan los trenes de alta velocidad que atraviesan el canal de la mancha. Llegan aquí arriba y toda esta zona de abajo es ahora una zona comercial que era donde estaban las mercancías. Son tiendas, las vías que llegan son completamente distintas, los trenes también, pero tú ahí entiendes todo. Entras, lo ves, esto se reaventó en el año 2007 y entiendes todo, aunque el uso sea diferente. A eso me refiero con la legibilidad. La otra cuestión más de fondo que tiene que ver con el patrimonio pero como también se suele dar por descontada y no hay que darlo y también ha surgido más o menos es todas las implicaciones que hay detrás de la protección patrimonial. Esa idea, hemos conseguido que se declare y ya está, ya hemos conseguido preservar y salvar. Bueno, por detrás hay unas cuestiones de fondo conceptuales bastante potentes y bastante importantes. Primera cuestión es el discurso patrimonial que no es el funcional, no es el histórico, es por qué se protege esto, qué valor tiene, normalmente es intangible el valor y en qué atributos materiales se manifiesta. O sea, dónde, por qué se protege y qué es lo que se protege. Eso que he dicho de la legibilidad, hay que hacer un esfuerzo e incluso alguien que sea un arquitecto que vaya a plantear no tiene por qué ser un experto ni hacer una tesis, eso tiene que estar dado. Este es el valor, estos son los atributos y a partir de ahí a ver cómo trabaja. La segunda cuestión bastante más importante, aunque esta no está resuelta, esto está claro, pero se ve muy pocas veces en los catálogos. ¿Qué es lo que se pretende con la declaración? Porque hay una mezcla bastante curiosa y una mezcla que además es incompatible. Reconocemos un valor, le ponemos un premio y decimos esto es tan magnífico que te voy a poner un premio o le prestamos ayuda y esa pregunta es fundamental. Le prestamos ayuda porque tendrá valor o no, pero consideramos que no sobrevivirá por sí mismo si no intervenimos desde el esfuerzo. Entender si el patrimonio es reconocimiento de valor o si es prestar asistencia es fundamental y eso lo tenemos mezclado y la historia es completamente diferente. Ahora lo explicaré por ejemplo en la tradición de Estados Unidos que la propiedad es absoluta el reconocimiento patrimonial solo es un reconocimiento de su valor. El propietario puede seguir haciendo lo que quiere incluido tirarlo lo que le dé la gana y lo que se hace es documentar documentar muy bien eso dentro de la tradición norteamericana eso es preservar preservar un bien no la preservación material de eso de ese edificio de ese espacio en la tradición europea eso pues en fin no entra ni en la cabeza ¿no? Pero hay que entenderlo si es un reconocimiento al valor si es un premio que ponemos ni se garantiza ni se pretende que materialmente sobreviva de hecho de hecho en Estados Unidos y es normal intervenir incluso haciendo le voy a añadir algo estudiando mucho no es lo que me dé la gana pero voy a añadir algo que me permite que se lea mejor nunca existió pero lo pongo o voy a quitar cosas que me me hacen perder la forma de leer ese espacio es la forma en que trabajan si es un mecanismo de la colectividad hay que plantearse hasta que punto la normativa puede y no digo porque esté mal o bien a veces es que no se puede hay unos ritmos y hay unas cuestiones que hay que tener presente y sobre todo cuando confluyen las dos cosas ¿puede que la declaración o la normativa convertirse en un peligro? pues a veces sí en primer lugar si es un elemento que está vivo pues entonces lo último que tenemos que hacer es congelarlo con una normativa de protección que no deja hacer lo que crea más oportuno por poner un ejemplo así coloquial que suelo comentar a menudo yo si mi brazo derecho se rompe bueno pues aguantaré estar tres meses poniendo lo que sea aguantaré sacrificio porque vale mucho y aguantaré incluso que no pueda recuperar toda la movilidad bien perfecto todo lo que recupere maravilloso ahora si mi brazo derecho está sano y le pongo una escayola me lo cargo esa es por tanto una cuestión como la declaración del flamenco que podemos discutir lo que sea pero el flamenco está perfectamente vivo para qué le vamos a poner una escayola que no necesita o la paella o todas estas cosas y luego la norma es bastante difícil que pueda adaptarse a coyunturas muy diversas un ejemplo la norma por ejemplo en general está pensada para proteger frente a agresiones o especulación pero no está pensada para sitios con atonía en los que no pasa nada puede en determinadas circunstancias convertirse en un problema añadido a lo mejor no muy grave pero un problema añadido y una última cuestión pero esto es por hacer unas pinceladas es que hay que difundir sin duda porque si no hay difusión todo esto tampoco tiene sentido pero la línea entre difundir y comercializar es muy fina pero muy 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 delgada incluso para el caso que hemos hablado que se convierta en un recurso para territorios el turismo del que hablamos muy alegremente y puede ser una vía una solución para determinadas cuestiones es también un elemento muy potente que tiene su propia lógica yo a veces he utilizado una expresión con una película que se titula el salario de miedo que es que tienen que subir un camión de nitroglicerina por la montaña ¿quién está? los desesperados los que necesitan ese trabajo como sea a veces no queda más remedio que jugar con el turismo perfecto pero hay que saber que jugamos con algo entre comillas explosivo la tradición norteamericana que comentaba la tradición norteamericana que tiene fechas muy parecidas a la europea incluida también la industrial nace como una forma en el New Deal si os suena una forma de dar trabajo a arquitectos historiadores y dibujantes en el parque entonces empieza el Historic American Buildings Survey para hacer un catálogo de los edificios que se consideran entonces hacer levantamientos estudios y ofrecer trabajo desarrollan una forma de documentar si algún día os interesa como documentar la página del servicio de parques de Estados Unidos tiene muchísima información muy bien hecha porque para ellos la documentación es fundamental de este primer programa que nace en los años 30 y se formaliza nacerá después en 1969 el Historic American Engineering Record o sea con esa misma idea que sería el equivalente más o menos a nuestro patrimonio industrial pero también va dirigido a la documentación y más adelante los años 90 el de los paisajes los paisajes históricos en el caso de Estados Unidos pero como pone aquí o sea dentro del registro nacional de delitos los propietarios de una propiedad no tienen ninguna obligación salvo que reciban fondos federales en el caso sí y de hecho en Estados Unidos si se considera que es muy importante lo que se hace es comprarlo el Estado para poder trabajar sobre ello por un tema que el sentido de propiedad será absoluto en general en el resto del mundo la propiedad es más bien un sufructo uno no es dueño de lo que hay en el subsuelo no es dueño de determinadas cuestiones en Estados Unidos sí y eso tiene su propia lógica esto es un folleto pero podéis descargar en la página de la biblioteca del Congreso se pueden descargar todo esto tiene un taquígrafo toda la información está accesible porque cuando han hecho ya la documentación pues se acabó ya está preservado en el momento en que se hicieron en la tradición europea desde 1960 y aquí ya no voy a entrar porque ayer salgo de todo eso desde que pues Michael Riggs venta el término arqueología industrial lo pone que a partir de ahí se desarrolla muy rápido la norma de 1990 del Consejo de Europa para proteger y conservar el patrimonio industrial técnico en civil y de la ingeniería en Europa y después pues se funda TITI y van apareciendo los planes nacionales de patrimonio industrial la carta la referencia que sigue siendo la referencia hoy aunque ha habido más que es la carta de 2003 si el tema nos interesa esa conviene la pena son cuatro páginas merece la pena leerla y leerla despacio luego están los principios de Dublín que también como ya se explicó ayer por fin para todo el mundo no significa en sentido de que aporte en algo especial pues no significa nada porque sigue siendo la referencia la carta de 2003 o el propio plan nacional de patrimonio industrial que para todo lo que tiene que ver con mantenimiento y conservación se remite directamente también a la carta de 2003 de NIMB y TAN y luego bueno pues algunos intentos como la carta de Sevilla que en fin es una reflexión entre un grupo de gente que bueno también básicamente produce alguna cuestión nueva la pongo ahí porque también la idea era hablar sobre ella pero al final creo que no merece la pena meternos en disquisiciones de detalles de qué es lo que aparece que no aparecía antes pondré alguna cita pero no hace falta meternos mucho más y algunas de las cuestiones que salen en la carta y que plantean determinadas cuestiones la primera la memoria de la que hablamos permanentemente y tampoco voy a entrar en el debate académico entre memoria historia donde reside pero para empezar la memoria en el campo de la industria o de la sociedad industrial siempre es una historia muy complicada de un gris gris o sea no hay blancos negros en fin salía también ayer pues el mismo tema de que muchas veces quien trabaja en un sitio de estos lo que quiere es que lo vuelen o sea que lo vuelen y que no quede nada porque no es precisamente un paraíso donde esté muy a gusto luego si hay movimientos pero se tiene que tomar conciencia por tanto se mezclan muchas cuestiones y lo que no podemos hacer es esta idea de causa-efecto directamente eso de pensamiento simple no podemos utilizarlo nunca desgraciadamente se utiliza mucho hay un sociólogo francés Daniel Fabre que dice que el patrimonio es la domesticación de la historia en el campo del patrimonio industrial a veces ese es un elemento muy potente como se domestica como se dulcifica determinadas cuestiones de la historia a veces porque es difícil reflejarlo pero esto pues por lo que esto es un ejemplo de un cuadro que aquí es lo que sale ahí en los talleres de la Valladolid en 1895 después de una vuelta todo eso también es un elemento industrial otro ejemplo esto está declarado también en un momento histórico es una ciudad jardín de 1921 en las afueras de Avines deliberadamente esto es la compañía de ferrocarriles del norte de Francia pues hace un traslado quita de Avines sus instalaciones y se tiene que llevar a los trabajadores porque lo ha sacado de la ciudad y la ha puesto en otro sitio a 6 kilómetros y necesita tenerlos cerca para eso construye esta ciudad que es muy poqueta porque deliberadamente tiene todo un programa para que sea pintoresco a los contratistas no se les permite se les da el programa pero no se permite que haya más de dos diseños iguales tiene que con el mismo programa hacer diseños diferentes y la verdad es que está bastante conseguida y el estado de conservación estas fotografías son del año pasado el estado de conservación es bastante bueno hay elementos que han desaparecido porque esto era el queda hay dos dormitorios uno para maquinistas y otro para agentes de tren solo queda el de agentes de tren aquí se ha tirado hay alguna alguna urbanización nueva que no acaba de cuadrar y todos los pabellones para solteros porque esto hay que entenderlo después de la primera guerra mundial hay que fidelizar a la mano de obra pero además a la mano de obra con hijos hay que recuperar la población francesa entonces si no tienes hijos no tienes casa hay unos pabellones unos cuarteles entonces es una manera aquí y tienen todo lo que tienen los poblados no son las casas iguales una de otra y eso que aquí deliberadamente procuran que no haya segregación espacial o sea están entre comillas mezcladas las de los jefes con las de los menos jefes pero mezcladas no quiere decir que sean iguales una u otra o que la gente no sepa bien quién es el que está en cada sitio detrás de un poblado de este que sigue funcionando que ahora está perfectamente hay un mecanismo de control impresionante o sea si hay discutido por la noche lo sabe todo el mundo para mañana el jefe sale perfectamente todo lo que has hecho que estuviste de fiesta perfecto no te preocupes que mañana lo saben y el medio además hay que ver esto esa ciudad jardín que vemos magnífica está ahí lo que te tengo es a 10 metros porque si te tengo que llamar a las 3 de la mañana vienes aquí es una entonces claro probablemente quien vivía allí estaba encantado habría que ver las condiciones de vivienda en otro sitio pero están siempre esas dos caras no podemos nunca dulcificar o al mismo tiempo convertirlo en un tema dantesco pero siempre hay que ver de una manera compleja otro tema en el que también se plantea dentro de estas nuevas visiones el medio ambiente que genera muchos problemas una especie de coalición que se ha dado ahora un tanto extraña como el patrimonio industrial se mezcla con temas de medio ambiente por poner dos casos uno que es una ciudad Corby que fue una ciudad de una siderurgia en Inglaterra que fue un verdadero emblema porque la desindustrialización le atacó de una manera terrible de repente cierran todas las siderurgias y toda Corby se queda sin trabajo empiezan a descontaminar y porque utilizaron un método que no estaban utilizando bien empieza a morirse gente a cuenta de la contaminación provocada por los procesos de descontaminación y al final lo que acaban construyendo es un proyecto de infraestructura verde un sitio que es magnífico y eso un autor lo ha llamado y lo convierten en un lugar ecoturístico es un gran parque lo ha llamado la lógica de la reparación la compensación de la contaminación de todo aquello que ocurre allí por la recualificación ambiental o en otros casos que ayer citó Javier del patrimonio minero cuando se publicó ese tema del patrimonio minero pues planteo una cosa que os voy a enseñar en las pontes de García Rodríguez donde lo que se hace es desmontar toda una montaña enorme y se ha llenado ahora las pontes tiene playa aunque no esté en el mar entonces gente también del movimiento ecologista decía que eso era y tenían razón y entender que eso era dignificar lo que era un atentado ecológico de proporciones mayúsculas otra cuestión a discutir es si lo dejamos o si está mejor relleno de agua pero efectivamente tenían razón bueno esto es de Corby y en este caso el testimonio el recuerdo de lo que había sido Corby para la gente bueno esto es el primer cuestión que es la cerrar la siderurgia supone que toda la ciudad se queda sin nada y esto es una obra que se supone que eso recuerda a las barras de la fundición y ese es el testimonio que queda de toda la siderurgia de Corby y esto es Asponte de García Rodríguez provincia de García Rodríguez la empresa nacional de combustibles en caso empieza a levantar todo esto y levanta absolutamente todo trasladan dos iglesias todo lo demás que les pellan por el medio y todo lo demás fuera y hacen un agujero enorme que tiene como unos 8 kilómetros o así de largo por dos o tres dos y medio de ancho y lo que se hizo entonces el año 2003 se empezó a llenar hacia 2012 despacio poco a poco se desvió una parte del río Eume y ahora hay un gran lago un gran lago que además se ha venido pues como la gran recuperación ambiental de todo este espacio y efectivamente hay playas se ha hecho un programa de recuperación ambiental potente pero en el fondo sigue quedando lo otro o sea de alguna manera puede hasta transmitirse la idea de que suerte tuvimos que nos desmontaron la montaña nos quitaron todo y ahora ya tenemos playas entonces de alguna manera aunque eso ocurra hay que recordar de donde viene todo porque si no estamos cometiendo un error impresionante esto es un índice de la carta del índice aquí podéis descargar cuando queráis solo para señalar que realmente este el capítulo 5 sigue siendo la gran guía a la hora de intervenir del mantenimiento y conservación mantener la integridad funcional hay que conocer el propósito o propósitos por los que se construyó y cómo ha evolucionado eso es un tema importante porque también nos genera problemas el elemento no es que no se puede tratar de manera monumental y olvidar que sobre todo tiene un valor documental yo ahí tengo un rastro si se lee de cómo ha evolucionado de cómo ha cambiado de los recursos hablando de arquitectura que tenía la arquitectura para responder a determinadas necesidades de ingeniería entonces es importantísimo lo ideal es que se pueda estar en el lugar en el que estaba lo de trasladarlo es un tema delicado me refiero nosotros hoy en Valladolid en espacios ferroviarios tenemos varias cosas con lo que llamamos protección de elementos que es lo quitaremos y ya veremos o lo pondremos en otro sitio vamos a suponer que efectivamente está previsto pero lo trasladaremos la adaptación a nuevos usos es aceptable siempre que intervenciones regresables impacto mínimo la reconstrucción solo en casos excepcionales y hay que hablar también de todo el tema de las habilidades humanas y de la documentación eso nos genera en el campo del patrimonio un tema que es el de la autenticidad si hay algo que está cambiando y eso además lo hemos discutido con determinados elementos industriales como argumentamos un elemento fundamental hay que argumentar que cumple las condiciones de autenticidad y de integridad o sea que lo que hay es auténtico en muchos sentidos y que además tiene los elementos suficientes como para poder entenderlo eso sería la integridad hay verdaderos malabares esto es lo de la paradoja de Teseo clásico o sea es sobre Plutarco que es si está el barco de Teseo y le vamos cambiando todas las maderas pues al cabo de un tiempo ya no queda ninguna del barco que era de Teseo es auténtico o no bueno pues a partir de ahí para el campo si entendemos para Ferrocarril se han pensado pues líneas que han seguido en uso y se han ido modificando y en fin hay algunos ejemplos de cómo demostrar la autenticidad en aspectos que han cambiado pero sigue siendo una cuestión importante y las interacciones esto sí es una es literal de la carta de Sevilla que realmente cada vez se diluyen más los ámbitos y de hecho aquí ha habido algunas jornadas sobre no hace mucho sobre paisaje la planificación del patrimonio natural y del patrimonio cultural y cada vez están más interpenetrados unos con otros realmente se ha dado toda esta evolución y lo que dice la carta de Sevilla nos encontraríamos ante una nueva frontera patrimonial de la mano del paisaje fundamentalmente del concepto del paisaje que es antiguo que tiene mucha tradición pero que a partir de normalmente esto es de la metodología vitálica del landscape carácter a Sevilla en finales de los años 90 y a partir de ahí ha acabado por todos los ámbitos por el patrimonio natural por el patrimonio cultural por la ordenación del territorio con el cumplir un periodo de paisaje en fin por muchos sitios y el programa que decía norteamericano que es de 1992 también parecido o el tema de los paisajes culturales en un mes hay que tener cuidados magníficos pero hay que tener el paisaje es tan sugerente que es muy peligroso y además como señala en el libro de los directos club en nuestro español es que encima además tienen una gran potencia nos llega directamente claro entenderlo eso encubre siempre aspectos complejos es siempre una estructura culturalitaria pero siempre es una estructura y hay el lenguaje se podría habría que poner podría llegar a comprender aunque con códigos complejos no es tan fácil la percepción es directa no hay que pensar mucho pero no es tan fácil trabajar después con el paisaje y con todas las las superposiciones y los códigos que se muestran ahí esto es para empezar a hablar de este paisaje podríamos hablar mucho rato sobre eso que estamos viendo a partir de que se ha generado ese paisaje es coherente esto sale de unos que han desarrollado bastante bien ese concepto de paisaje la clave es a que llamamos paisaje la visión clásica la recomendación de 1962 de UNESCO habla de los de la belleza y la singularidad los paisajes excepcionales de valor estético las vistas esto deriva de otra cuestión que es la de paisaje ordinario que es radicalmente distinto entonces esto sale aunque tiene anotaciones mías de el patrimonio natural de una categoría que se llama paisaje protegido para patrimonio natural y sin embargo ellos también plantean que el paisaje que se ha entendido como es un tema de la naturaleza que viene del pasado y tenemos que preservar como sea y que tiene atributos físicos olores escenas realmente tiene que empezar a meter en la ecuación a la sociedad a la gente tiene que entenderse que lo estamos viendo en un momento determinado siempre lo estamos viendo en el presente y que además hay valores que no son visibles significados de muchos tipos hay que entender que todo él es una estructura que las relaciones son más importantes que los elementos separados que es un proceso y que siempre está mediatizado por la perfección y no voy a seguir porque teníamos para estar siete días solo con esto pero solo entender que el concepto de paisaje encubre muchas cuestiones esto también sigue siendo el mismo libro sigue siendo quien habla de protección de la naturaleza y sin embargo viene a decir que el paisaje es la cara externa de complejas interacciones y que al final si hablamos de paisaje hay que hablar de la gente y hay que dar prioridad a la gente y vuelvo no es patrimonio cultural es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y la pregunta es una pregunta que parece sencilla el paisaje lo veo o lo vivo es algo externo a mí yo estoy en un sitio y lo miro entonces bien es una arcena o es el sitio donde vivo el convenio europeo del paisaje que también lo discutíamos que no parece dejarlo muy claro cuando dice que será cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población en el año 2008 decidió vamos a explicar qué significa para que no haya muchas más dudas y al final dice que esto el hablar primero a veces se habla del paisaje como un bien y como una equipe como parte del espacio físico ellos dicen no estamos hablando de afrontar de manera global y frontal la calidad de los lugares donde vive la gente es el concepto de paisaje ordinario y por tanto lo que domina es que es donde vivo no lo que veo no el tema de la escena que también está pero lo que predomina es que es lo que vivo eso cambia todo y lo mismo estamos con una aproximación pues bueno si os interesa luego hablamos otro tema que sale en la carta de Sevilla y que cada vez tiene más presencia es el turismo industrial tampoco me voy a extender en eso pero hay que tener en cuenta que el turismo industrial es una cosa el patrimonio industrial es otra y en general tiene sentido cuando va vinculado a una política activa de desarrollo de desarrollo territorial porque si no pues acaba siendo también una creación de decorados o de decoros que no tiene mucho sentido y un ejemplo que no es solo de patrimonio industrial esto es Ibiza donde tú no puedes cambiar tienes que mantener el uso agrario desde hace años si alguien se compra una casa tradicional Ibizempe tiene que mantener el uso agrario y los elementos pero claro el estanque safaré que se dice allí el estanque se ha convertido en una piscina y esto tiene prácticamente nada que ver con una casa tradicional Ibizempe todos estos elementos por tanto hay que tener presente cómo funcionan y el otro tema que decía los patrimonios urbanos hasta ahora hay una batalla cuando se habla de patrimonio urbano en singular siempre hemos entendido la ciudad como patrimonio una batalla que ha durado como mínimo casi un siglo desde 1931 como mínimo la idea realmente es antes plantear que determinados sectores urbanos son en sí mismo un elemento patrimonial no un edificio brote lo que ha ocurrido es que una vez que el patrimonio urbano está asentado en que la lista del patrimonio mundial más de la tercera parte de los elementos son ciudades o conjuntos urbanos ha empezado a comportarse en muchos casos como un apisonador de la misma manera que antes la protección de la catedral hacía que todo alrededor fuera para que se viera mejor y desaparecía el patrimonio urbano antes y no tan antes aquí en la plaza de la antigua y de la catedral se ha hecho en el siglo XXI el seguir despejando para que se vea mejor bueno pues eso ha empezado a actuar también con otros elementos que se considera que son discordantes que rompen determinada imagen determinada visión y por tanto nos cambian la escena una escena muchas veces construida un ejemplo clásico la fábrica de harinas de Ávila una vez nombrada patrimonio mundial con muchas muchas cuestiones en fin habría que hablar mucho rato pero al final se demueve ¿para hacer qué? para hacer esto y el titular del diario de Ávila es la muralla impone a las ruinas por fin hemos conseguido terminar con las ruinas que nos estorbaban como mínimo esto era tan ávila como la muralla de otra época y para entender Ávila es bastante difícil si no lo entiendo incluso en términos de patrimonio mundial el valor no descansa tanto en la muralla descansa en que mil años después siga estando en una ciudad que ha cambiado que ha evolucionado y por tanto esa relación conflictiva no conjunctiva como sea es realmente el elemento fundamental y para eso esto también también tiene sentido porque la ciudad no dejó de existir cuando se hizo la muralla o cuando Tarragona se expuso sobre una villa romana o sea una ciudad romana perfecto la historia es que dos mil años después sigue interaccionando de una manera u otra con todo aquello eso es lo que hace diferente de otra ciudad romana que ha tenido otras evoluciones por tanto hay otra cuestión que es pendiente volviendo que es irreceptible caracterizar y evaluar tenemos que intentar de alguna manera pero claro hay otro peligro mientras no hagamos eso de forma seria al final como también siguiendo un libro de una socióloga francesa pues vale tanto la cucharilla como la catedral o por el término que cuesta ir en el campalache pero en tanto que vivimos mareos en el merengue y en el mismo lodo todos manoseros al final no sabemos qué es lo que vale qué es lo que no vale y es un elemento que hay que hacer por fuerza tenemos que evaluar caracterizar eso no quiere decir que directamente podamos decir como hemos en algunos casos sí también surgió ayer pero no necesariamente todo es todo habrá que ver cómo se hace ahora bien si hay que tener presente que evaluar no significa que podamos permitir cualquier cosa o que haya que tirar aquello que no ha entrado en el catálogo esa es la primera cuestión tenemos que ser capaz de ver categorías tenemos que ser capaz de ver interacciones y esto es solo una especie de sugerencia dentro de esta dicotomía entre borrar los restos e integrarlos en otro nuevo discurso uno se plantea si al menos en el patrón industrial habría que poner una lógica distinta simplemente en vez de argumentar por qué lo vas a preservar argumenta por qué lo tienes que quitar del medio o por decirlo en filosofía dura si hay que tirarlo se tira pero es que tirarlo para nada pues esto te da y otra cuestión y ya con esto termino es que al final por qué esto es importante esto es un cuento de Italo Calvino al final eso que haya da continuidad el ser capaz de ver eso da continuidad histórica la percepción hace que los habitantes puedan desarrollar un sentido de identidad de pertenencia en fin en su época hoy el patrimonio tiene sentido hoy no es una cuestión del pasado es hoy y con eso si no al final nos encontramos con esto que cuenta Italo Calvino que al final son dos ciudades que están en el mismo sitio pero que no tienen nada que ver una con otra eso es problema grave de cara a esa idea de sentido de pertenencia que en el fondo nos importa porque si hay sentido de pertenencia hay también responsabilidad de alguna manera yo estoy dispuesto en fin este es un sitio que valoro y estoy dispuesto a asumir por determinadas cuestiones para terminar el asunto fundamental y esto es parafraseando a Arturo del Gasset y sacándolo del fiesto porque no estaba hablando del patrimonio es entender que el pasado es nuestro no es de otro no es de gente que existía es nuestro porque el patrimonio son elementos que nos quedan hoy y que de alguna manera nos explican y nos permiten entenderlos y que evidentemente tenemos que cambiar no podemos quedarnos anclados en un momento determinado porque es que además eso es imposible no se puede fosilizar pero que la forma inteligente de hacerlo es lo que hagamos vamos a hacerlo a partir subiéndonos sobre los hombros de lo que ya tenemos que hay que cambiar pues habrá que ver cuánto hace falta cambiar cómo de qué manera qué alternativas tenemos sabiendo qué es lo que hay ahí y entonces habrá que decidir para seguir vivos y con eso que nos permiten aplausos gracias Gracias.